Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar esta nueva clase en la página 47 del libro. En la clase anterior ya vimos por encima cuando hablábamos de algo que sucedía a una hora específica, ¿se acuerdan? Entonces yo, así como en español digo a las 5, en italiano decía a le 5, ese a las, que era a le, lo juntábamos y se transformaba en una preposición articulada, lo vimos en el repaso que les hice de preposiciones. Entonces ya no es a le, es a le. Eso era cuando hablamos de una hora específica. Si se fijan en la página 47, ejercicio B1, dice el primer diálogo. Scusi, ¿a qué hora arriba el próximo treno da Firenze? ¿A qué hora? Tenemos la preposición A en la pregunta. Entonces, ¿qué respondemos? A le 3, menos un cuarto. A le 14, 45. Pasa a una hora específica. Entonces decimos a le. ¿A qué hora parte el Intercity hipermilano? A le quindici. A le 3. Ahora le vamos a agregar una cosita más. Que es cuando nosotros hablamos de un horario, o de algo que sucede entre una hora y otra hora. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en español podemos preguntar... ¿Qué horario tiene el supermercado? Decimos de las 9 a las 10 de la noche. Entonces ven que decimos de las y después decimos a las. En italiano vamos a hacer lo mismo con una combinación de preposiciones. ¿Ya? Fíjense en el texto C del libro, siempre la página 47. Dice Scusi, ¿a qué hora poso trobar el doctor Riotti? La matina. Dale 9 a le 13. Entonces, miren esa combinación. Nosotros tenemos una combinación de preposiciones clásicas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Da. A. Ese es nuestro desde, hasta. O de, a. Significa que algo comienza en una hora y termina en otra. Lo bueno es que esta combinación, que nos vamos a encontrar muchas veces, sirve para varias cosas. También sirve para distancias. No sé, mil cosas. Siempre va a ser desde, hasta. Como nosotros hablamos de horas y dijimos que las horas eran, en femenino plural, con el artículo le. ¿Ya? Este da a, cuando hablemos de horas, se va a convertir en dale, al le. ¿Ya ven? La matina. Dale 9 a le 13. Desde las 9 hasta las 13. O de las 9 a las 13. No, no es difícil. Hay que, hay que acordarse siempre de esta combinación. Da a. Nos va a servir muchísimo en general. ¿Ya? Si nos pasamos a la página 48, van a ver que tenemos un ejercicio. El ejercicio 3. Se los voy a pedir por el chat. Me van a tener que mandar un audio. Hablando de estos horarios. Desde qué hora hasta qué hora. Obviamente en italiano. Ya. Eso, eh, por parte de las preposiciones. Ahora vamos a ampliar un poquito también el vocabulario. Vamos a hablar de espacialidad, de ubicación. Dentro, en este caso, de una, de una habitación. ¿Ya? Tenemos en la página 48, ejercicio C1. Palabras nuevas. Que estas hay que aprendérselas de memoria. Nada que hacer. Ya. Entonces, si se fijan, están marcadas. Dice, 1. Dove sono gli abiti? ¿Dónde están los vestidos? Dentro del armario. ¿Ya? Igual que en español. Dentro del armario. Dove il televisore? Acanto al camino. Eso es, al lado de la chimenea. Primomese. Le sedie. Intorno al tábolo. Eso es, alrededor de la mesa. Fíjense en la combinación con la preposición. Siempre va a ser, intorno a. Y en la anterior, acanto a. Obviamente depende de la palabra que venga, con qué se va a mezclar. En este caso, tábolo. Masculino singular. Il tábolo. Se convierte en intorno al tábolo. Dove la librería? E dietro la escribanía. Está detrás de el escritorio. ¿Ya? Si se fijan, nosotros decimos detrás de. En italiano simplemente decimos dietro y después ponemos lo que es. Il tabolino. La mesita. Davanti a la lámpada. Delante de la lámpara. De nuevo, davanti a. Usamos la preposición a, que se va a mezclar con el artículo que le corresponda. En este caso, a la. Dove la máscara. E su la pared. Sobre la pared. Nosotros en español no decimos sobre la pared. Pero en italiano sí. Está, nosotros decimos en la pared. Il divano. El sofá. Tra le poltrone. Y ahí tenemos nuestra preposición tra-fra, que en muchos casos se va a significar entre. Como acá. Entre los sillones. Tra le poltrone. También podría decir fra le poltrone. Y es exactamente lo mismo. Dove il tapeto. ¿Dónde está la alfombra? Sotto il tabolino. Debajo de la mesa. No tenemos que usar preposición. Simplemente sotto il tabolino. Il cuadro sobra il camino. Sobre la chimenea. Sin preposición. Simplemente sobra il camino. Dove la pianta. Vicino a la finestra. Cerca de la ventana. Este es súper útil. Se usa muy seguido el vicino. Eso no es vecino. Eso es cerca. Y va siempre acompañado de la preposición a. Vicino a. Dove il supermercato. Vicino alla stazione. Vicino a la piazza. Cerca de la estación. Cerca de la plaza. Siempre va a ser vicino a. Y depende de la palabra que venga. Si hay el artículo que va a usar. Ya. Estas palabras hay que aprendérselas. Un poco de memoria. Algunas son muy parecidas al español. Otras no. Pero lo que sí me interesa. Es que cuando se las aprendan. Si van acompañadas de una preposición. Apréndansela ya. Acompañada de la preposición. Entonces cuando traten de. Repasar. Y no digan. Ascanto. Como en el ejercicio 2. Apréndanse. Desde ahora a. Ascanto a. Davanti a. Vicino a. Aprendámonos. Estos sustantivos. Siempre acompañados de su preposición. Porque va a ser siempre la misma. Entonces lo mejor que podemos hacer. Es que nos suene como un sonido familiar. Y lo aprendemos juntos. Ya. Les voy a dar tareas en el grupo. Va a ser la siguiente página. Y por hoy. Por esta semana. Es toda. Toda la materia. Ya. Que estén muy bien. Estudien. Estudien harto. Y cualquier duda que tengan. No duden en preguntas. Ya. Que estén muy bien. Chao.